Los sueños y aspiraciones comunes unen estrechamente a China y América Latina y el Caribe. China persiste en la política exterior independiente y de paz, y sigue el camino de desarrollo pacífico y la estrategia de apertura de beneficio mutuo y ganancia compartida, al aprovechar y aplicar activamente el correcto concepto sobre la justicia y los intereses. China aboca por actuar con buena fe, valorar la amistad, hacer valer la justicia y promover la moral, encontrándose en la disposición de vingular estrechamente nuestro desarrollo con el desarrollo de los numerosos países en vías de desarrollo, con vistas a aunar esfuerzos por construir un nuevo tipo de relaciones internacionales que tenga como núcleo la cooperación y la ganancia compartida. En la próxima etapa, la economía china está entrando en una nueva normalidad. Para el próximo lustro, China seguirá manteniendo un ritmo de crecimiento medio y alto. En el próximo lustro, China importará bienes por más de 10 billones de dólares e invertirá en el exterior más de 500 mil millones de dólares, mientras que los chinos harán más de 500 millones de viajes al exterior. Ello traerá más oportunidades para los otros países del mundo, incluidos los latinoamericanos y caribeños, en cuanto al mercado, inversiones, crecimiento y cooperación. Que trabajemos juntos por realizar la meta de que en los próximos 10 años el intercambio comercial entre China y la región latinoamericana y caribeña llegue a los 500 mil millones de dólares y el stock de la inversión directa china en la región a los 250 mil millones de dólares. Gracias. 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 Gracias.